Básicamente, lo que estuviste relatando vos, recién que te estaba escuchando atentamente, hay algunos detalles que te debería corregir. En total hemos tenido dos ingresos al hospital. Dos, no diez. Doce, dos ingresos. Ah, doce, doce. Sí. Ah, perdón, doce. Esos ingresos se han producido desde el lunes a las 18 horas hasta la mañana de hoy. La mayoría ha sido el día lunes a la noche y algunos en la madrugada del martes. Bien. Y dos chicos en la madrugada de hoy, de esos doce, siete chicos entraron en terapia intensiva. Estos ingresos tienen un cuadro delicado que exige cuidados intensivos, médicos intensivos. Ellos están, actualmente uno ya mejoró y evolucionó, pasó a piso en el hospital, o sea, a las salas de internación común. Pero los otros seis están todavía en terapia intensiva con cuidados especiales. Un pronóstico reservado. Y básicamente todos presentan un cuadro de deshidratación que se debió a una sobreexigencia física que hubo en el entrenamiento del día lunes. Un entrenamiento que se prolongó por la mañana y la fiesta tarde, que fue un día de mucho calor acá en La Rioja. A raíz de esto, desde por decisión del gobernador y mía, o sea, como cabeza del gobierno y del ministerio del cual depende la policía, decidimos, número uno, suspender, apartarla a la cúpula. Iniciar un sumario administrativo en virtud del cual ya están arrestados toda la cúpula de oficiales que dirigía la policía. Interponer una denuncia penal a los fines de que la justicia determine si hay responsabilidades penales en esta cuestión que ameritan ser castigadas. Y suspender la escuela por un mes, con la idea de que queremos que la escuela se realme, porque está claro que esta situación es una situación, como dijiste vos, de un riesgo sin precedentes, una situación sin precedentes, de gravedad sin precedentes, que no queremos que se repita más en La Rioja. Obviamente, obviamente, en ningún lado. Ahora, parece ser que esto tiene que ver directamente con la instrucción que se le daba a los cadetes, tiene que ver con eso, con la preparación de los cadetes, o sea, debe haber un plan de preparación de los cadetes que habría que revisar, o es un exceso de aquellos que lo pusieron en práctica. Mira, eso es lo que estamos tratando de determinar. Estamos tratando de determinar, no solamente si es que hubo una sobreexigencia física, sino si además hubo algún tipo de excesos de otra naturaleza que merezcan aún la sanción más severa. ¿Como, por ejemplo, ministro? No, creo que hubo cualquier otro tipo de castigo, de prenda, por decirlo de alguna forma, dentro de la instrucción, que no corresponde. Eso es algo sobre lo que yo lo digo de una manera también preliminar, que queremos investigar y dilucidar, sobre lo que no queremos abrir especulación en este momento, pero que queremos ir a fondo en esta cuestión. Sí, sí, sí. Lo cierto, y por lo pronto, es que a los chicos se les exigió de más en las condiciones climáticas que se presentaron el día lunes. Y ahí hubo, por lo pronto, una mala administración en la exigencia, en los tiempos de descanso, en la hidratación. Sí. Que queremos, eso por lo pronto es una falta a revisar y a castigar, pero queremos también ir a fondo y si hubiese algo más, también castigar como corresponde ese algo más. Ministro, ¿nos recuerda cuánto duró este entrenamiento, entre comillas, no? Sí, no, esto se prolongó toda la mañana del lunes. ¿Toda la mañana del lunes? Hasta mediodía. Sí. Se cortó y se retomó la actividad a las 3 de la tarde. Para que usted se dé cuenta, ese día tuvimos de temperatura 38 grados, y a las 3 de la tarde debemos haber tenido una sensación térmica superior a los 40 grados. O sea que no eran las mejores condiciones climáticas. Mira, mire, aquí yo no voy a minimizar la gravedad de la situación. No, no, está clarísimo. La situación es muy grave, es muy grave porque estamos hablando de 12 chicos en esta situación. ¿De qué edad es, ministro, más o menos? Son, todos los chicos tienen entre 19 y 22 años. Son chicos muy jovencitos. Sí. Muy jovencitos. Bueno, esa es la edad a la que aspiran, ¿no? Entran los aspirantes a la escuela, pero muy jovencitos y, bueno, una situación que nos preocupa, nos entristece. Principalmente yo, esto, quiero hablar de una posición humana. Ayer tuvimos contactos con el gobernador, con familiares de estos chicos, cuando hicimos una visita al hospital. Y hablar con los papás de estos chicos, la verdad es que destrozaba el corazón. Porque, imagínate que son papás, muchos de ellos son miembros de la policía retirados, cuyos hijos seguían sus pasos. Y decir, mi hijo, no, 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 no puede ser que sus aspiraciones a ser policías, a servir a la comunidad, vengan a desencadenar en esto. Así que, definitivamente, acá hubo algo que falló y que falló gravemente. Y esto vamos a tener que revisarlo. Sancionar, pero también rectificar el curso de la formación policía para adelante. Ha sido muy claro, Ministro. Lo último que le voy a preguntar es, ¿cuántos oficiales de la cúpula están ahora bajo arresto? Siete. 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 Bien. Y la escuela, como usted dijo, ha cerrado durante un mes para poner... Hemos suspendido un mes. Suspendido, exactamente. Porque, definitivamente, este plan o este tipo de excesos que se den por fuera del plan, pero que se dan, no queremos que se repitan. No, obviamente no. Así que vamos a tomar un mes, vamos a armar una comisión con presencia de civiles para que revise toda la instrucción, no solamente la instrucción física de los cadetes, que es lo que desembocó en este problema, sino también ya ir a fondo con la instrucción de carácter áurico, porque lo que queremos son buenos policías. Para lo que hace falta una instrucción física, pero no que ese sueño de ser policía derive en una situación como la que estamos viviendo ahora. No, claro, esto es un extremo inadmisible, ¿no? Desde ya, una cuestión casi, qué sé yo, ¿no? Bueno, es difícil encontrarle la palabra en su justo término para no pasarse de la raya, pero evidentemente esto no es la instrucción que se requiere para formar buenos policías, como usted acaba de decir. Bueno, entonces, en definitiva, estos muchachos que han sido internados, algunos están realmente graves, y la cúpula de la escuela está arrestada, son siete personas. Vamos a seguir el desarrollo de esta cuestión, porque además debe haber una investigación judicial para establecer responsabilidades si las hubieren. Efectivamente, la denuncia penal la hemos presentado nosotros, desde el Ministerio de Gobierno, por instrucción del gobernador, y también los papás han presentado el día de ayer a la tarde denuncias penales. El arresto se dio en el marco del sumario interno de la policía, pero puede haber medidas de otro tipo que ya corresponde a la justicia determinada en caso de que las averiguaciones deriven en la verificación de hechos delictivos.